Con la silla vacía que correspondía al candidato Aristóteles Sandoval, arrancó el tercer debate entre Enrique Alfaro, María de los Ángeles Martínez, Fernando Garza y Fernando Guzmán, quienes dedicaron sus primeras intervenciones a elogiar el esfuerzo del movimiento Yo Soy 132 Guadalajara para organizar el encuentro. Al término del debate, los candidatos ofrecieron una rueda de prensa. El objetivo no es conservar el registro, ni tampoco los votos del candidato del gobernador son quienes dan o no un registro. El registro es a nivel nacional. Aquí en Jalisco son las prerrogativas lo que está en juego y ahorita actualmente no tenemos prerrogativas, por eso es que mi participación fue menos vista que los demás, puesto que no contábamos con recursos suficientes para tener una campaña más intensa. Pues el ausente está ausente porque quiso, nadie le impidió estar aquí. El que tiene que dar una explicación a los jóvenes de por qué el desprecio es él, no está aquí porque no tiene argumentos para contestar un debate en serio. Cuando el debate se lo organizan en el instituto para cuidarlo, para tenerlo ahí sin que se le mueva un pelo, pues ahí le va bien, ¿no? Cuando tienes una semana para practicar la declamatoria que utiliza el candidato del PRI, pues ahí se siente más o menos cómodo. Pero en estos debates de cara a la gente, pues ya lo, ya vimos. Ese es el verdadero candidato del PRI, el que le tiene fobia a los jóvenes y a las universidades. La manera en que hablé de todos los candidatos, ciertamente sí hubo una mayor referencia a Enrique Alfaro, porque él está hablando de romper con los poderes fácticos. Y eso es una total mentira cuando detrás de él está trabajando el maestro Juan Alcalá, que todos lo conocemos. Y eso fue, yo venía con toda la intención de hacer exclusivamente propuestas, pero escuchar el tamaño de esas mentiras, pues lo obligan a uno necesariamente a salir. Sí, hubo algunas precisiones donde coincidíamos, por cierto, Alfaro y yo, respecto a la mala actuación del único candidato que no tuvo el valor de presentarse. Y hubo esas referencias. En otros temas, pues tuvimos también, como es natural, diferencias en las posiciones y en las apreciaciones de los candidatos presentes. Aristóteles de la urticaria, todo lo que son las mesas redondas y los debates. La razón de ser de este primer debate real es que los ejercicios anteriores organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro Estado no brindaron a los ciudadanos las herramientas de contraste necesarias para un voto informado. Por ello, les propusimos a los candidatos una tercera oportunidad para exponer sus ideas y decirnos qué harán en caso de llegar a la gobernatura. Pero sobre todo, cómo, cuándo y con qué recursos lo van a lograr.